Hola chicos como estan? Bueno el día de hoy va a ser algo super simple, gracias de esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces lo mas importante cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor hagan esto, suscribanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones Así que nada chicos eso mas que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no su olvido Hola chicos como estan el día de hoy aquí en Chagalén chicos vamos a encontrar un nuevo episodio de Unknown King chicos A ver que onda, eh, me acuerdo en el episodio anterior quedamos en que Queríamos matar a ese boss que esta donde abrimos la puerta, eso es lo que estabamos haciendo Y yo les dije que yo iba a ir a buscar mi cuerpo Y eso fue lo que hice Ahora Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Debería sacar Debería sacar Eh Este 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 Y poner Eh Eh Poner E-e-e-er... No acuerdo cuál era aún. Este. Que ese hace que... Puedas escapar de situaciones difíciles más rápido. Que... La verdad sí es muy útil, o sea... Si lo llevamos al... Al hecho de que van a haber ocasiones que sí vas a... Vas a necesitar salir... Sensa de ahí. Vas a necesitar salir de un... De alguna ocasión difícil. Sobre todo acá, porque... Realmente... Dejenme ver, no me acuerdo. No me acuerdo si es... No me acuerdo hacia dónde era. ¿A dónde estoy? No digan que no tengo talismán puesto. No tengo el talismán... Talismán puesto. Uy, qué tonteras. No puedo ir sin ese talismán, porque... Eh... Con ese sé dónde estoy yendo, si no... No tiene sentido. A ver, pegamos. Me lo saqué... Sí, me lo saqué. Este es. Entonces, este... Ya. Ahora sí, debería saber dónde estoy yendo. Yo tengo que ir hacia arriba. Hacia allá. Y que estoy... Me equivoqué, la verdad. Pero cada vez ese talismán tiene que ir conmigo. Sí o sí. No... Creo que es uno de los talismanes básicos de... Que tengo que llevar. No me acordaba que era tan cerca, la verdad. Ahora ya me acuerdo que sí es cerca y no... No tengo que ir más lejos que... Dónde estoy yendo yo, ahora. Eh... Y este... Este monstruo era una mezcla entre... A ver, voy a tratar de... Oh, no. No voy a sacar nada más. Voy a dejar ahí nada más. Era una mezcla entre... Entre ese fantasma y algo más, la verdad. Me acuerdo que... Era más o menos difícil, no tan difícil. Eh... Porque ya hemos peleado contra uno así. Uh... Ya hemos peleado contra uno así. La diferencia es que... Ahora... Esa es la diferencia. La diferencia es que... Ahora... Ahora... El tipo saca eso. No... No puedo creerlo, weón. No... No me deja hacer nada, weón. Esa es la... Puta diferencia. Esa es la... ok mierda bueno esa es la puta diferencia en que el tipo sacaba una hueá por la hora arriba vola 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 a ver arriba no sé espérense voy a apretar eso y voy a apretarle yes ok qué pasó shade soul consume die the shade soul tengo un nuevo poder ya pero hay que probarlo porque primero bueno tengo que sacar alma entonces este nuevo poder me abriría la puerta a otros sitios dentro de algunos lugares me interesa saber no no me abre nuevos sitios solamente tira mi alma lo que hace pensé que me habría nuevos sitios pero no la verdad que me que tiene mi alma probablemente me hace más fuerte no digo que no pero pensé que tal vez era alguna otra cosa mejor dije ah tal vez es algo mejor porque claro fíjense tira mi alma tira mi alma y para mí eso no es tan como oh wow como un wow como un wow pero ahí no más entonces yo creo que ya ahora lo esencial lo esencial lo esencial es tal vez matar a la mantis porque ya ese poder no me sirve nada o tal vez volver volver a la ciudad y ver si es que hay algo nuevo o no pero el poder que me dieron no me consume más alma incluso más alma de lo normal así que no me conviene mucho tampoco que consumo más alma no es algo bueno en mi opinión personal es pienso 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 y digo bueno los que realmente van a a darme algo nuevo son los jefes ahora este me dio algo nuevo porque fue un jefe claro un jefe a lo mejor no tan complicado pero si fue un jefe y se puede necesitar matar a otros jefes ahora ahora pego mucho más que antes así que podría ganarle tal vez a esta mantis creo yo no cuando fui hace un tiempo atrás pegaba mucho menos de lo que pego ahora así que yo creo que lo mejor es que vaya y pruebe probemos wow ok desde ahora solamente con dos ataques le gano ese tipo muy rápido voy a agarrar esto y voy a ver dónde está la mantis la verdad la mantis está en queen station ahí está vamos a volver a enfrentarnos con ella tengo más vida y tengo más ataque así que supongo que ahora ya soy un poquito más rival hacia ella ahora aquí lo primero es subir eso ya lo saqué 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 con ustedes incluso no me acuerdo y yo solo no intenté hacerlo solo y no lo pude y cuando con ustedes esa es la primera vez lo saqué o sea fue impresionante en serio ya saben que no voy a andar recogiendo mucho geo porque no lo hago antes si ya no ahora hago yo el geo solo así que lo poquito que recoja es lo que voy a recoger no voy a recoger más hasta acá empieza el mundo de las mantis relativamente obvio porque es más abajo todavía pero ya empiezo a llegar donde ellas aquí aquí creo que ya cruzó el mundo de las mantis o no no todavía no uuuh que hijo de la perra bueno acá si entró el mundo de las mantis salto hacia acá y aquí están las putas mantis cachondas entonces vamos a empezar con estos ataquecitos de mantis eso es una buena técnica saltar hacia arriba o sea no puede saltar hacia abajo así que bueno saltar y tratar de que no te pegue y juntar no saltar hacia arriba bueno hacia abajo es bien difícil saltar creo yo no algo voy a juntar ahí pero ahora con solamente dos golpes ya la mato así que realmente era más rápido realmente ha aumentado mucho mi ataque y eso ayuda mucho ok 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 oh hijo de la puta oe en serio nooo Disculpenme por los garabatillos que tiro Hay gente que iba a decir Y de mierda insolente Bueno, se me salen ¿Qué puedo hacer? Nada Entonces tengo que subir Porque por ahí no es Tengo que subir Es allá arriba La verdad que me fui bien abajo Y es mucho más arriba Bueno, me fui más abajo porque quería sentarme igual No estoy mal Ahora sí, estos Uh, me pegaron Qué desgracia Está muy de arriba Ah, vamos a ver Pau Tal vez No, ahí no hay nada Realmente tengo que ir por acá Pues voy a tratar de juntarlas aquí Para recuperar algo de vida y todo Pero acá está el meollo del asunto O sea, realmente aquí está Cuando digo el meollo del asunto me refiero a la mantic La mantis Reina O son tres mantis reina Una reina y dos esclavas No Porque después te atacan las dos juntas O sea, cuando tú vences a una Que es como la jefa, supongo yo Aparecen el resto, acá están, ven Son tres iguales Y te aparece primero una Que yo logré controlarla Logré controlarla, como les dije Eso Es controlable Esto es controlable Hasta el momento en que No te ataquen Ok Wow Ahí me dejé Tontear Porque fue una culpa mía Acá fue No debería ser tan difícil En serio Debería poder controlar esto Tranquilamente Ahí también fue culpa mía Entonces ahí ya maté a una Y ahora viene el tema de las dos Que ya les dije Que estupidez Eso fue O sea, realmente una estupidez Es propia Entonces aquí No debería Haber mayor contingencia La verdad Entonces siempre se juntan Y ese es como el momento Para geliarte la vida Pues mate a una Así que Me queda solamente una Ok Siempre el momento Para curarte Es el momento Donde ella Tira la cosita Ahora sí le gané Le gané a las tres No está nada mal No me costó tanto La verdad Sí Me puse nervioso No puedo decir Que no Porque sí fue así Pero Tampoco fue Dependente Dependente Nunca he estado En este tipo de lugar Y ahí arriba Hay una máscara Fíjense Ahora Ahora Cómo sacar esa máscara Ok Y este tipo Del mapa Sí teníamos Que ganarle A estos tipos O sea Era ganarle Sí o sí Ya Entonces Lleganándole A las mantis Y abriste Otro sitio Prácticamente Ahora Este de acá Es el que me Me deja Un poco Como pensativo La verdad Me gusta Solamente Cobre Casi Me caigo Fungalway O sea Esto se conecta Con el Fungalway Será algo Distinto Irse por otro lado La verdad Tiene algo Diferente Voy a guardar Un poco Esperen No Ah ok Decía No veo Que puede Ser diferente O sea Por qué Me hubiera Ido Por ese sitio Si no hay Ni una recompensa Ni nada No creen No digamos Que es Difícil Eso por lo menos Porque no lo es Tan 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 Difícil Ojo No quiero Quitarle mérito Porque Tampoco es fácil Pero ya Cuando te acostumbras Un poco Se te hace Un poco Más fácil Ahora Por 15 Monedas La verdad Que no te vas A morir Esto es Rápido Porque O sea Raro Porque Fíjense Que el tipo Está ahí Tirado en el suelo Y no te hace Nada de daño Pero A veces Si sale A ver Antes de ir Para allá Yo quiero ver Que onda Acá Puedo bajar Por ahí Ok Y estos son Como los otros Ok Entonces Voy a Wow Voy a Bajar Y ver Que onda Es lo que hay Acá Ah Pareciera Que el que yo Tenía allá Es el que yo Maté Entonces Acá Lo único Que te Como que Te sirve Es como Esto Pero no hay Nada más Pues una vez Que los matas Eh Ya Da lo mismo Estoy aquí Chicos Voy a Esperar A que Que pesado En serio Esto es una araña Wow Que pesado Te curas Y te quita La vida Inmediatamente Ya estoy Casi Con el Tiempo Me quedan Tres corazones Casi Me caigo Me quedan Tres corazones Hay algo Ahí arriba Silver 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 Recupero Pierdo Recupero Recupero Pierdo Recupero Pierdo Recupero Pierdo Y aquí Hay algo Hacia abajo Y pareciera Que aquí Ya no hay Mapa En realidad No es que Pareciera No hay Mapa Entonces me Quedan Tres Vidas Y no se Escucha Nada Pareciera Que no se Escuchara Nada Pero en realidad Si se Escucha Por un momento Como que sentí silencio Y dije Uy Ya no se Escucha Absolutamente Nada Wow Ok Y por qué Tendría que ir Hacia allá Imagínense Que Atrapado Ahí Ah Miren Mi copia Wow Ya estamos Con el Tiempo Y yo estoy Sinceramente Perdido En el Oasis Acá Es demasiado Grande Esta Mierda Había una copia Mía Ahora ¿Hay algo Acá? Dime Que hay Un Eso Dime Que hay Una estación Por favor Dime Que hay Una estación Parece que hubiera Una casa De alguien Ahora Me salté Unas Me salté Unas partes Porque había Un clon De mí Eh La verdad Que acá Lleno Si viene Así que nada Chicos Yo creo que justo Encontramos Lo que necesitábamos Que era Esta estación La verdad Ahora Subir Eh O sea No es una estación Encontramos ese sitio Donde sentarnos Y que Si es que Alguien muere O sea Si yo muero Por decirlo así Tengo donde Volver Y se me va a ser Más fácil Recuperar Mis cosas Pero Igual O sea Por acá No hay mapa O sea Que Todo lo que se haga Acá No hay mapa Ahora Vi un clon Mío Se los dije Ustedes también Lo vieron What Que son estas Juegas Son Algo Monstruo Nuevo Así Que Yo creo Que eso Más que todo La verdad Chicos Va a ser Por el día De hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten en los videos Compartan el canal Y aprieten la campana Arriba Quis Aquí ¡Gracias!